¡Hola amigos! Esto es Godiamaster, su canal de Pokémon Master y estamos acá en el canal para hablar un poco del evento de altísima dificultad, aventura legendaria que nos estará llegando aquí al juego el día 24, así que bueno, vamos a tener que enfrentarnos a Regirock, también a Latios y a Tornado, así que, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a mostrar un poquito cómo funciona el evento, así resumen algo para las personas que apenas están viendo el primero, ya habrán personas que habrán participado en alguno y les voy a mostrar qué es lo que tienen estas personas o qué es más o menos lo recomendado con cada uno y aparte luego les voy a mostrar un equipo free to play para cada uno como una idea, obviamente recuerden que aquel día, el día digamos que llegue voy a estar subiendo un videíto donde muestro alguno de los equipos free que se me hayan ocurrido y luego el directo lo estaríamos haciendo en la tarde Para jugar los 10 combates, luego esos 10 combates los subiría también al canal de YouTube, por lo que les recomiendo que acá abajo que tienen el link para entrar al Twitch, vayan allá, me siguen porque así se enteran de cuando haga el directo y además pues obviamente se suscriben a YouTube, porque si se suscriben a YouTube y le dan a la campanita pues se va a enterar cada vez que es un nuevo video y todo lo que tenga que ver con esto y la actualización que probablemente llega esta fin de este, o sea, el fin de esta semana, o quizás llegando la semana que viene pues te vas a enterar de todo en español, todo genial, así que bueno, ok, con eso va a estar llegando un evento huevo, también tendríamos unos reclutamientos ahí de 5 estrellas de ir por tipo, también el Poker Festival de 3 tipos y el 25 todo lo que tiene que ver con el día de Pokémon más seria, además la promo especial y el entrenamiento para poder sacar más cositas, más cositas por ahí y ya, eso es básicamente lo que tenemos por venir, ahora, tenemos por acá la info de este evento de altísima dificultad que comienza el 25 y se va el 7, perdón, el 24 y se va el 7, como les dije esta info que está por acá es aspectos generales que tienen todos los combates, aventuras de alta dificultad que voy a hablar un poquito por encima para que tengan una idea y después vamos con cada uno de los legendarios que vamos a enfrentar, ok, que tenemos por acá, tenemos los niveles de la tasa de botín, dependiendo de cada racha de victoria que tengamos, dependiendo de cierta racha de victoria que tengamos tendremos un nivel distinto de la tasa de botín, fíjense que luego de los dos en combate y tal, siempre vamos a tener una galletita de estas especiales y luego va a mejorar bastante lo que viene siendo por lo menos la obtención de 2 estrellas y las galletas de 3 estrellas con 15%, realmente es bastante difícil farmear esas galletas de 3 estrellas porque aparte de obviamente las que puedes conseguir derrotando una batalla nueva, pues conseguir alguna con 15% es bastante bajo y para hacerlo tienes que llegar a la victoria número 12, entonces obviamente, salvo que vayas a llevar tu racha muy lejos igual no le va a sacar mucho provecho, por eso se saca mucho o se aprovecha este evento bastante para sacar las galletas de las normales porque aparte van a estar dropeando siempre de las crujientes, de las esponjosas y todas esas cositas, entonces la gente lo que suele hacer es que hace sus 10 combates el que quiera pasar a 20, 30 combates o lo que le de, pues lo hace y el que simplemente quiere farmear galletas de las normales pues se queda la victoria 1 y la va repitiendo muchas veces, ok recuerden que si reinician, pues pierden eso y obviamente tendrían que volver a tratar de ganar el nivel ese de tasa de botín ahora, en esta parte de abajo es la mejor, lo de las rachas de victorias, son 10 victorias para sacar lo más importante y luego de la victoria 11 en adelante, pues conseguirán solamente la galletita de 3 estrellas de estas especiales 5 potenciadores de habilidad y listo, eso sería ahora, lo bueno como siempre es que vamos a poder obtener una monedita, no perdón, 2 moneditas de cada uno y una monedita de las generales, de las que son amarillas, así que 2 de ataque, 2 de sabotaje, 2 de apoyo van a tener obviamente que llegar a la victoria por lo menos 9 para sacar las de colores y obviamente la amarilla, pues, o digamos la de los roles y la amarilla llegaría a la victoria número 10 después ahí pues tienen potenciadores de, billetes de potenciador, perdón y también tienen alguna galleta de las específicas de estas galletas que son aseguradas esto nos va a estar trayendo esta vez lo de super eficacia, super impulsor así que obviamente muy bien, van a ser 3 galletas que le van a poder dar sí o sí a cualquiera de los combis que ustedes quieran dar ok, recuerden que esto nada más va a contar la primera vez que llegas como a un máximo de victoria es decir, si llegas a 11, lo reinicia, llegas a 11, no es que va a volver a ganar todo esto sino que pues, irás ganando es lo que vayas llegando de racha máxima ok, listo vamos ahora a echarle un vistazo a los, no es aquí, es aquí, ok vamos a echar un vistazo ahora a los legendarios como tal acá tienen esta imagen que obviamente la van a poder ver en las redes sociales ahí la tienen, Twitter, Facebook, Instagram, que voy a matar todas ellas esas imágenes las van a tener por allá, tal cual la anterior donde pueden ver los detalles de cada uno y vamos a echarle un vistazo ok, el primero que tenemos por acá es este Reggie Rock tiene algo que quizás no lo hace tan difícil entonces siento que este va a ser mucho más sencilla que la anterior tiene menos, digamos, mañas no sé cómo les llame en su país, menos cosas que hacerle, por así decirlo menos bobería, y pues los golpes críticos bajan la defensa y aprovecha y evita a los del rival entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? pegar crítico eso es clarito, cada vez que pegue crítico le va a estar bajando la defensa al rival obviamente te va a ir mejor con atacantes físicos porque si vas a la defensa, obviamente le saca más provecho por ahí básicamente te dicen cuidado con un escudo crítico que se coloca entonces le iré a hacerlo, sobre todo en la primera barra darle muchísimo crítico, ahí luego se puede subir la defensa obviamente que sí, compis que no les prestan atención a este tipo de pasivas como lo son Sekron, como lo es de repente bueno, Lunala también lo podría hacer porque aunque no le esté bajando la defensa o no vaya a sacar esa, por hecho la defensa de la defensa física pues igualito va a estar ignorando por ahí cositas también el Sol Galio, cositas así así que bueno, pegar crítico y más nada, porque fíjense que la debilidad del rival cambia una vez por combate la primera barra va a ser planta y el resto va a ser acero muchas personas han podido hacer o hasta incluso uno yo he probado con Septile y se puede, o sea, puedes hacer una batalla completa con un compi de tipo planta así que te puede venir bien se reduce la defensa de los aliados y los rivales que encajen críticos obviamente si te pega crítico a ti es peligroso, por eso un unidad de golpes críticos te viene bien o un compi que pueda poner inmunidad de golpes críticos a todos por ejemplo, como el, por ejemplo, el Stylix que te viene bastante bien aparte de acero, Stylix el rival es inmune a las reducciones no mencionadas o sea que da igual lo único que va a dejar es de pensar por ahí pues les puedo recomendar cualquier compi pero cualquier combi que pueda pegar crítico que pegue bastante fuerte sobre todo los que pueden ignorar la pasiva esta que tiene pues ahí sin embargo, bueno eventualmente él se le va a la barrera crítico y ustedes le pueden seguir pegando no hay ningún problema compi de acero hay para lanzar al techo sobre todo a quien les haya salido si no, bueno ahí tiene el Solgaleo que viene brutal no lo he probado con el ahí Slash debe ser difícil pero me imagino que se puede hacer así que bueno habría que probar ok, Latios Latios lo tienen ahí vamos a ver bueno, ahí se ve bien ahí se ve suficientemente bien o vamos a ver si lo muevo un poquito acá ahí ok piensa muy bien que Latios está acompañado por un Salamence y un Dragonite solo Latios va a cambiar al final por tipo de hielo así que bueno esto es una cosa que pasa al final dice usa los ataques que dañen al bando rival igual a los que dañen al tuyo normalmente es porque tienen bastantes daños en área básicamente están diciendo que peguen en área esto se prestó mucho para utilizar como cosas por el estilo que pueden pegar bastante bien las debilidades de ellos son Dragón así que le pueden sacar provecho pero miren tienen a Palkia tienen por ahí a Axorus que también la hace muy bien Kindra con unos buenos apoyos pudiera hacerla bastante bien así que realmente tienes compis para hacerlo sin mucho problema usa los ataques que dañan al bando rival ah bueno eso básicamente ya lo dije una vez por combate cambia el tipo al que el rival es débil eso pasa en la última guerra como les dije el rival comienza con varios Pokémon y la habilidad pasiva afecta a su bando ok básicamente pues lo importante aquí acá es reventarlo o sea que de verdad esto es como que los más sencillos porque piensa que no tiene mucha cosa uno es pegar crítico el otro es pegar y más nada y en el último caso que es este que tienen por acá que es Tornado si tiene alguito tiene alguito que viene siendo lo de paralizar paraliza al rival es debilidad eléctrico no había dicho el otro era cero planta bueno tiene los dragón y hielo y este viene siendo eléctrico paraliza al rival los otros problemas de estado no tienen efecto ¿no? nos están diciendo que cuidado con la velocidad porque se sube la velocidad común de mente que he recomendado paralizar y yo también se lo recomiendo paralizar realmente es lo que tienen que hacer porque si no cambia mucho la batalla o sea cambia mucho la batalla si no lo tienes paralizado el rival cambia de comportamiento al quedar paralizado ojo si ustedes no lo han paralizado el personaje es otro otro compil literal o sea ustedes tienen que paralizarlo mientras el rival esté paralizado algunas de sus habilidades pasivas no se activarán ojo ojo con eso porque si no lo paralizan es que el personaje va a estar activando más cosas va a estar haciendo más daño o sea que realmente es importante es importante el rival adquiere resistencia al cambio de estado atrás sobreponerse a él esto quiere decir que vamos a tratar de derrotarlo sin perder tanto tiempo no es que lo vas a paralizar y vas a estar 50 años van a tratar de hacer el daño lo más rápido posible se puede intentar quizá con compis nuker que puedan borrar las barras rapidito mientras tú tengas alguien que paralice no necesariamente tiene que ser alguien eléctrico pero si alguien que paralice porque tienes compis que pueden quizá ser la etapa sin necesidad de tener el tipo eléctrico pero a juro tienes que paralizar eso si lo recomiendo 100% estar paralizando al equipo ok que vamos a hacer ahora vamos a pasar acá a ver unos equipos vamos a pasar a ver unos equipos porque les voy a estar mostrando de repente unas ideas que luego puliré porque como les dije el primer día el primer día yo les voy a mostrar o yo voy a tratar de hacer 3 o 4 combates con combi free yo les voy a tratar de mostrar miren estos son los equipos y luego voy a subir los videos de los combates así que acá tenemos esto Pomatool se los recomiendo creador de equipo que tienen este combate sería contra Reylock el personaje o sea Solgaleon puede subirse el crítico ahora también tienes a Arkana en que con tablero puedes subir por lo menos un nivel de crítico entonces puedes ayudar a que Solgaleon agarre crítico rápido igualmente al inicio del combate no es tanta cosa tienes un combi que te va a subir las dos defensas tiene curación puede retroceder al rival que la defensa férrea la puedes frenar así que eso te viene muy bien y listo la velocidad también lo puede dar Arkane te puede venir genial la debilidad de Arkane es tierra tiene avalanchas cositas así si pudiera no me acuerdo si tiene tierra temblor terremoto eso sería ahí donde más sufriría pero el personaje también puede poner curación por turno ojo este equipo lo veo bastante bien es frito y se puede venir genial esto para para reiki rock como le dije pegar crítico y solgarle tiene por acá vamos a ver si lo pueden ver bueno así lo pueden ver acá vamos a ver los detalles que solgarle tiene el meto impacto que ignora la habilidad pasiva de los rivales que reducen daño a los ataques así que esto viene muy bien ignora la pasiva de los rivales que impide que el Pokémon reciba golpes críticos ignora el efecto aún del aguante del usuario así que obviamente viene genial ok vamos a ver acá tenemos otro otro equipo o sea este pinza es lo que estoy haciendo estoy llevando a un parque que puede subirse a la velocidad a costa un poquito de vida tienes acá este dragón que puede subir velocidad puede subir también el ataque especial puede subir el crítico para ayudar un poco este sube el ataque especial tiene ex pueden hacerlo así puedes cambiar este dragón ahí por un curador esto lo estoy poniendo porque quiero decirles que uno puede tratar de hacer equipos con compis de huevo por ejemplo para ahorrar otros compis porque obviamente tú puedes llevar un compis que te va muchísimo mejor aquí pero como parque es muy bueno puede ser que logres completar la etapa sin necesidad de mucho alrededor de él entonces tú puedes tratar de hacer esto esto es más que todo un equipo para dar un ejemplo aquí también te puedes llevar a suana por ejemplo que sube la velocidad y se sube la defensa y tal y puede curar o te puede llevar a otro combis que cure también o sea obviamente te puede llevar a otros equipos lo que pasa es que te estoy diciendo más o menos una idea de repente un combi que te puede ayudar simplemente a darle un empujón a parque que parque haga el trabajo porque lo va a hacer muy fácilmente por último vamos a ver en este equipo como el tornado se pone salvajito a pegar especial tenemos a starmi que aguanta bastante bien por especial aparte puede curar tenemos por acá al raichu que sube defensa por si cualquier cosa física que haya no me acuerdo si hay pero bueno aquí tendría defensa física defensa especial tienes al raichu que puede subir la velocidad se puede subir la velocidad también si no me equivoco se puede subir la velocidad por algún lado aquí está acción acción veloz múltiple más 4 puede subir la velocidad del equipo también el raichu se puede subir la velocidad lo que importante es darle crítico lo otro importante es que tú puedes paralizar tanto con raichu de alola como con el raichu este del teniente sur así que obviamente te puede venir bien entonces son como que fíjense la idea free to play que ya se van viendo y no parece ser tan complejo ahora la idea es luego en el día ese bueno utilizar equipos vamos a tratar o como siempre voy a tratar de utilizar la mayor cantidad de combis free para los primeros combates y bueno ya luego cada quien va haciendo lo que puede y bueno cuando se me acaben los combis free pues me pondré a inventar cualquier cosa así que bueno ok espero que les haya gustado voy a quitar esta cosa de acá voy a dejar la imagen del evento ahí suscríbanse al canal si no se han suscrito porque ahí tienen la super mega animación suscríbete le dan suscribirse y también a la campanita para que no se pierdan absolutamente nada tenemos por acá las redes sociales estudiantes y no se olviden que acá abajo tengo el link para llegar a mi twitch el ayer tuvimos un directo brutal estuvimos ahí con una modalidad mafioso increíble ahí con el Giovanni lanzando por Giovanni así que les recomiendo irse a los directos o sea síganme por allá es genial un saludito también a las personas que comentaron el video pasado que por cierto no tengo aquí ah bueno sí 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 ya lo voy a buscar rapidito a las personas que comentaron el video pasado que fue el del evento de Morty que llega el lunes tenemos a César Antunes Dani Esteban Bacca Okami Juan David Marco Aurelio Blutaro Carlos Ankeltor muchas gracias a todos por dejar su comentario la comunidad de Telegram y Discord tiene los links para entrar allá abajo en la descripción del video vayan a darle que hay muchísima gente genial ahí que los puede ayudar si está comenzando o simplemente compartir contigo si ya tienes tiempo en el juego me despido de ustedes muchísimas gracias a los miembros del canal de YouTube y también a los suscriptores de Twitch nos vemos en el próximo video chau chau